Hacer un techo nuevo, una casa nueva que se llama PRM, en el cual todos, al igual que siempre, seguiremos luchando y defendiendo la democracia dominicana de aquellos que quieren oscurecer el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Le damos la bienvenida esta tarde y le vamos a dejar con las palabras de Porfirio Luna, quien por el momento es el coordinador de este movimiento que de hoy en adelante se va a llamar Viejo Robles Sontito Bueno. A mí es de mucho orgullo y satisfacción dirigirme a ustedes. Aquí hay muchas personas que le llegaron la invitación a otros noches, lo invité perbar, porque yo me doy el orgullo de que la gente que yo invito es muy difícil que falle. ¿Por qué? Porque la gente hay que hacer las cosas como es por las rayas. Con Tito Bueno yo creo que no se pierde. Todo lo que estamos aquí. Tito una persona de Navarrete, no se va a ir de Navarrete. Una persona convierte, un buen administrador, y por eso lo estamos apoyando. Gracias. Está con nosotros esta tarde, compañero y aspirante a una diputación, mi hermano Lucho. Está con nosotros el compañero Gerardo Ortiz, aspirante a una diputación. Está con nosotros doña Ángela Vargas. Está con nosotros doña Jacqueline. Y está con nosotros don Vertico, aspirante también a una regiduría. Creo que faltan dos aspirantes. Ah, Blaventura, el compañero Blaventura. El compañero Blaventura. Que aspiran a regiduría, que es el compañero Flav. Y el compañero Malaria. Muchos años, muchos años tengo escuchando. Muchos años, pero muchos años, tengo escuchando el término Viejo Roble. Esto es lo que somos aquí. Viejo Roble. Lo he escuchado durante toda mi vida. En los rostros lacerados de los viejos Robles. En sus arrugas de tantos años de lucha. De tanto aporte al sacrificio de la patria. Se puede leer en cada expresión de su rostro. La adversidad de haber luchado infecundamente. Por alcanzar un logro que nunca han podido obtener. Ahora, llegó la oportunidad. Creo que nunca habíamos estado tan compactados y tan unidos. Alrededor de un liderazgo emergente que tiene el único propósito. de alcanzar la sindicatura de Navarrete. Esta tarde, en este lugar, tenemos simpatizantes del PRM. Los que otrora fueron PRDistas luchadores. Que dieron y ofrendaron su vida. Y arriesgaron el pellejo para defender la patria. Esos PRDistas que hoy se llaman PRMistas. Esta tarde están aquí acompañándonos de manera voluntaria. Sin que nadie le dé un centavo ni nadie lo transporte. Vinieron por su cuenta invitados por nosotros. Aquí esta tarde, en este hogar de Dios. Hay compañeros que simpatizan con Hipólito Mejía. Y hay compañeros que simpatizan con Luisa Binader. Vamos a respetar esas simpatías. Nuestro proyecto es meramente municipal. Y respaldamos a un candidato, pero esta tarde no es promoción de candidato a las elecciones nacionales. Esta es una tarde para formar un equipo de campaña que se llama Los Viejos Robles con Tito Bueno. ¡Aplausos! Ya hemos formado el aprecio y el apoyo de todos ustedes. Y para el cual, antes de decir nuestra oración de invocación a nuestro Dios, vamos a hacerle un aplauso de pie a don Emilio Reyes. ¡A don Emilio Reyes! ¡A don Emilio Reyes! El papá de este pueblo, don Emilio Reyes. Evocar lo que significa para nosotros es tarea permanente y constante. Es una obligación moral. Porque es el hombre que respalda todas las que son buenas voluntades y buenas obras en esta comunidad. Por eso, don Emilio Reyes, más que político, es un filántropo. Es un hombre de bien. Un arquitecto del manejo de las masas. Un arquitecto del manejo de la bondad. Un hombre que trabaja decididamente en favor de su pueblo. Pudo haber instalado esa empresa en otro lugar. Y lo hizo aquí, donde él nació y donde ha vivido toda su vida. Emilio Reyes merece nuestro aplauso permanente. Y ya os lo haciato de un hombre a Dios. El señor abiertas.